Bienvenidos a todos, los invito a conocer la aripuca. El nombre de nuestro emprendimiento turístico es la aripuca y hemos tomado ese nombre de esta pequeña trampa que usaban los guaraníes para cazar aves para comer. La aripuca gigante está conformada por 30 especies distintas, tiene más o menos 500.000 kilos. Esto es un emprendimiento familiar, empezamos en el año 98. La idea con esto es mostrar un poquitito parte de lo que se está perdiendo en la selva de Misiones. Por eso desde acá invitamos a las personas de todo el mundo a reforestar especies nativas, las nativas de cada lugar. También tenemos programas como por ejemplo apadrinar un árbol, visitar algunos ejemplares de esta magnitud vivos a 60 kilómetros de acá. Sino recorrer todo este parque donde siempre hay distintas maneras de concientizar a la gente sobre lo que es el cuidado de nuestra selva y de nuestros recursos naturales. Cedimos este lugar a la comunidad guaraní, nuestros hermanos que antes vivían de la caza y de la pesca y de recolectar frutos de la selva. Como todos sabemos lamentablemente ya no hay tanta selva, necesitan otros recursos para poder sostenerse. Uno de ellos es la venta de artesanías. Bueno, mi nombre es Javier González y en guaraní mi nombre es Karayñeriz. Estamos acá vendiendo la artesanía, es parte de la cultura que nosotros representamos de la comunidad. Este espacio se llama Takurú y dentro de este salón se pueden observar y apreciar las distintas artesanías que se hacen con piedras semipreciosas tanto del país o de la región nacional o internacional. Este sector se llama Yateí, en este lugar se pueden observar artesanías de la región. También las chicas invitan unas mermeladas caseras, por ejemplo de Roselia que está hecha con los sépalos de una flor que crece solamente en tierra colorada. Tenemos el alfajor regional de yerba mate y una novedad, confitura de madera. Todos productos elaborados por productores de la provincia de Misiones. En este espacio tan singular y pintoresco, algo por el que muchas personas vienen a visitarnos, que es el famoso helado de yerba mate y pétalos de flor. Este espacio pertenece a una cooperativa que es biodinámica, son pequeños agricultores de la región que se encargan de producir productos naturales y orgánicos, medicina natural y alternativa. Muchas de esas recetas se han sacado también de los originarios, que todos sabemos que son personas que viven muchos años de vida con calidad de vida. Cuando venga a las cataratas no olvide de pasar por Laripuca, los estaremos esperando todos los días del año, desde las 8.30 de la mañana hasta las 19 horas. Bienvenidos y los esperamos.